En Guatemala, tierra linda, tierra hermosa Me enamoré de una muchacha sugestiva y caprichosa Que vi pasar con sus hojasos cualuceros encendidos Me fascinó y con un beso de su boca primorosa Me cautivó Por la emoción perdimos la razón Y luego nos casamos con sincera devoción Y al decidir nuestra luna de miel Pensamos que pasarle en Río Dulce era mejor Y a Río Dulce con mi amor en barco fuimos Cruzando el mar Y en ese místico rincón Solo tuvimos felicidad Por la emoción perdimos la razón Y luego nos casamos con sincera devoción Y al decidir nuestra luna de miel Pensamos que pasarle en Río Dulce era mejor Y a Río Dulce con mi amor en barco Fuimos cruzando el mar Y en ese místico rincón Solo tuvimos felicidad Y a Río Dulce con mi amor en barco fuimos Y a Río Dulce con mi amor en barco fuimos Y a Río Dulce con mi amor en barco fuimos Gracias por ver el video.